Están nuevos y jóvenes y hay los maestros como puede ser un botero, Soto, Wilfredo Lam, Diego Rivera, Rufino Tamayo, todo lo que es lo mejor del arte de la América Latina. Valga que llegar como coincidencia, don Leslie, que la New World School of the Art está permanentemente en nuestro programa. La orquesta de ellos hace parte de nuestra programación, así que está una cosa con nosotros. Perfecto. Ellos tienen un departamento de arte, de artes plásticos, y estos muchachos van a estar en Arte América, que ocurre, como estamos hablando, por segunda vez en el Miami Beach Convention Center, desde el viernes 28 hasta el lunes 31. Y si van de 12 del mediodía a las 2 de la tarde, cualquier día es gratis la entrada. Bueno, eso lo hay que repetirlo. Yo quería también destacar algo que me causó y me enamoró desde un principio, que es el logo. Qué cosa tan hermosa es la pintura de óleo, ¿no? Saliendo del tubo. Del tubo de pintura. Y me decía aquí el señor Juan Tín, que esto es obra de su artista. ¿Qué se llama? Que se llama, que es colombiana, que se llama Chigi Delgado. Nos ha gustado tanto que esto fue el tema de este año. Todos los años usamos una obra como un tema, pero lo queremos usar como logo permanente para Merrill Lynch Arte América. Muy hermoso. Bueno, entonces, gracias por sus palabras y repitamos exactamente los días en que Arte América va a estar para que la gente acuda en mano. Merrill Lynch Arte América en su sexta edición en Miami Beach Convention Center, desde el viernes 28 de marzo hasta el lunes 31. Marzo, gratis, de 12 a 2 de la tarde. Pueden ir a nuestra página web, arteamericas.com. Entonces, perfecto para invitar a todas mis amigas de 12 a 2. Exacto, y ahí nos vemos. Todo el mundo en Arte América en el Convention Center en Miami Beach, por sexto año. Gracias, señor Juan. Gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. This next work by Carl Heinz Stockhausen, it's kind of a very innovative work for its time, when it was written about 30 years ago, 30 plus years ago, actually. Whereas all the pieces that you've heard tonight have been strictly notated, everything's written out, extremely precise. This work was set up so that his ensemble could actually improvise, given a graph or a graphic score. So you'll notice that the ensemble doesn't have any music in front of it. There's actually a graphic shape that I didn't bring with me, I guess I could have brought with me, that suggests what this piece is about. And the ensemble is then charged with the task of making a work out of this graphic score. And that's also the title of the work, unlimited, meaning you have unlimited possibilities for the presentation of the work. So I hope you enjoy it. Thank you. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!